Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo les tocaba muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz tenión del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo les tocaba muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo les tocaba muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú La noche piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen Del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me dieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba mini falda El escote en su espalda, llegaba a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras el retrovisor decía, ve que pantorrillas Yo y un poco más Eran los diez con cuarenta, zigzagueaba en reforma Me dijo, me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna Saco un cigarro, algo extraño, de esos que te dan risa Me ofrecí fuego de pizza, y me te lavo la mano Le pregunto por quien llora, y me dijo por un tipo Que se cree que por rico, debe venir a engañarme No caiga usted por amor, es deber de levantarse Me dije, cuente con un servidor, si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista, seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista, construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista, frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista, con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su tacha Sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo, don en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un pate de tequila Vemos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir Que le besé hasta la sombra Y un poco más No se sienta tan sola Sufro que no es lo mismo Mi mujer y horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los avales Me dijo, vente conmigo Que sepa, no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba En ambos precisamente La abrazaba una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez En el mismo lugar Gracias por ver el video Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz pa' prender una vela y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedo son Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometas Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero saber que es por mí Quiero saber que es por mí Que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo Inútil creer que es por mí Inútil creer que querer es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti para toda la vida Quiero silbarle eripí a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometas Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet alguna respuesta Quiero jugarme de ti Quiero jugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte Perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Es que tú no sientas lo mismo Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña A lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas A lo que siempre fue un barranco Cómo encontrar en la alacena A los besos que no me diste Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos Y este problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es el olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña A lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas A lo que siempre fue un barranco Cómo encontrar en la alacena A los besos que no me diste Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña A lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas A lo que siempre fue un barranco Cómo encontrarle una pestaña A lo que siempre fue un barranco Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo No es que no es que nos pongan La política no es queもし El problema no es que no es que lo El problema no es que nos pongan El problema no es que te creo Gracias. 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 Te conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito, y instalé la osa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada. Endulcé el agua del mar para tu sed que alquila un cuarto menguante de la luna y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía. Y como duele que estés tan lejos durmiendo aquí en la misma cama, como duele tanta distancia aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros. Y duele quererte tanto fingir que todo está perfecto. Mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Acabé con los jardines por tus flores, inventé la alquimia contra la utopía, y he llegado a confundir con la ternura la lástima con que a veces me miras. ¡Qué triste es asumir el sufrimiento! Patético es creer que una mentira convoque a los duendes del milagro que te hagan despertar enamorada. Y como duele que estés tan lejos durmiendo aquí en la misma cama, como duele tanta distancia aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros. Y duele quererte tanto fingir que todo está perfecto. Mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. ¿Por qué nos duele tanta distancia fingir que todo está perfecto mientras sientes que te duele? Para vivir gastar la vida durmiendo aquí en la misma cama cómo duele. Que dejaste puesta en el buro Mi sola es tu venganza El ministerio del tiempo Sucede en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Minutos Como sale herida Se me pasa vida Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cada vez de momentos Que no vuelven jamás El reloj que de vuelta hacia atrás Minutos que se burlan de mi Y otros como furia de mar Y otros pasajeros de tren Que no van a ningún lugar Y otros como lluvia de sal Minutos como fuego en la piel Minutos porteros que vienen y están sin decir Minutos que me venen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formaran El batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo Mientras puedan durar Minutos que disfrutan moír Minutos que no tienen lugar Minutos que estrellan en mi Son kamikazes de Dios Música 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 Gracias. 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 De su don universal de perdonar Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay curva que me aleje de mi novia Si nunca voy en sus labios un quizás Y aunque la analogía ya es tan obvia Sabrás que te hablo solo a ti, mamá Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir que hay detrás de sus hilos de plata Y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Porque notele usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte Note lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Porque notele usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte Note lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer señora? Para ver si se enamora De este diez años menor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora Señora Si no Deja llenarme de tu desudez Para vestir por dentro Aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento Señora 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 Gracias. 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 Quiero salir a papá convenciendo a mi madre. Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos. Quiero perder el valor que gané por miedoso. Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti, quiero saber que es por mí Que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo Inútil creer que querer es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti para toda la vida Quiero silbarle eripí a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti, quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet alguna respuesta Quiero jugar a la alquimia y buscar en el mar lo que es por mí Quiero jugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte Y perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Que más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de unión del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú No se sienta usted tan sola Sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a los lados de las casas sociales Usted sufre en su canción Yo sufre en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente Abrazaba a una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista? Seduciendo la vida ¿Qué es lo que hace un taxista? Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañar Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez En el mismo lugar Gracias por ver el video ¡Gracias por ver! Gracias. 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 Y navegar en kayak de Miami a La Habana. Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo. Y despertar en Tulum persiguiendo a una estrella. Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca. Y que me corten la luz pa' prender una vela y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por mi edoso Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo Inútil creer que querer es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti para toda la vida Quiero silbarle eripí a la luz de la luna Quiero lavar en el mar Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet Alguna respuesta Quiero jugarme de mí para no ser de aquí Ni de ninguna parte Y perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero pararme en Irak Y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Con cel El presente es un atleta sin pies Ya son las seis cuarenta y tres Y el cadáver del minuto que pasó Me dice así se vive aquí, te guste o no Y la nostalgia pone casa en mi cabeza La seis con cincuenta ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú Hoy te harás mi futuro al revés? Ya son las siete, dieciséis Y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó No queda más que ir atendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa que un cementerio de historias Enterradas en fosas que algunos llaman memorias Minutos Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son la morgue de tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que devuelva hacia atrás ¿Cómo duele gastar El instante en el que tú ya no estás? ¿Cómo puedes luchar Con las cosas que no vuelven más? Son las nueve, veintitrés Y el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar La foto que dejaste pues en el burón Mi soledad es tu venganza El ministro del tiempo Puso ser mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cada vez de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que devuelva hacia atrás Minutos que se burlan de mí Minutos con furia de mar Minutos conjeros de un tren Que no va a ningún lugar Minutos como lluvia de sal Minutos como fuego en la piel Minutos por haceros que vienen Y se van sin decir Minutos que me duelen sin ti Minutos que no pagan función Minutos que al morir formarán El batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que oxidan la fe Minutos inclinos del tiempo Mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir Minutos que no tienen lugar Minutos que se estrenan en mí Son kamikazas de Dios Minutos que no tienen lugar 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 Gracias. 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 Gracias.